Para los chicos de Border Monsters Pero todavía quieren tratar de encontrar un poquito más ¡Ay, Remy! Cree que también encontrarse con uno Tiro la cabeza rapidito Tiene que reposicionarse Se hace para atrás Proyecte el rastrador destruido ¡Ay, no! Y además la ubicación termina por ser remelada Pero rápidamente Davis que termina por ponerle un tremendo tiraco Entre sexes y se java es Y con eso busca la segunda Ding, ding Tiro al pecho Que termina por ser suficiente para encontrar la baja Solo quedan dos de los jugadores de Border Monsters Nolan Theory Los últimos restantes Acercándose de poquito a poquito Theory lindo tiro nada más Busca la segunda Tiene que reposicionarse Pero lo tenga por bullar Y el último restante Nolan El ex Infinity Contra tres ¡Uff! Hombrito Pero no pasa mayores Alejo Quiere buscar la cabeza Ya no debería poder spotear ¡Pero sí! Tiene momentos Volvamos a retroceder Porque eran detectados Gracias al Ugo Drone J-Fuen Que quiso adelantar Pero no La Border Monster hace también exactamente lo mismo Quiere intentar hacer la entrada Nolan detectado Proyecte el rastreador Shotar que no conecta ¡Uy! ¡Pero con eso! ¡El disparo! ¡David! ¡Hermosa bala! ¡Dela Marshall! Colocan el muro Preparan el setup Tienen a hacer el planting Logan destruirlo al tiempo Spike ya será plantada No se puede hacer nada Así que Infinity tiene que jugar al Rite Y clava la mira ¡David! Se la juega con esta Marshall todavía Volteando un poco a los ángulos ¡Quiere hacer el pick! ¡Ay, ay, ay! Lo intentaba Pero justo va a hacer un poquito más rápido Lo agarraba El timing estaba a su favor Dos en contra Tres Tres todavía en contra de uno Ronda para Border Monster Desde menos Un lugar un poquito más seguro Pero hoy si no se lo hagan completamente No Las rotaciones por parte de Infinity Que a poquito se aproximan Busca el ángulo Pero Cyclicy confirma la primera baja Detectado Ya saben que está en Snowman Lanzar las utilidades Planta el veneno Para que no puedan plantar la Spike Gana muchísimo tiempo en estos momentos Infinity Y ojo con esto Porque quedan 15 segundos Y tienen que plantar males Sí, le está cayendo la utilidad completa No lo pueden tratar de cerrar En estos momentos Y se debe apuntar firmar la baja Ya solo quedan dos De los muchachos de Border Monster Va, es que tiene que plantar la Spike En estos momentos Pero Cyclicy los termina respeto Con un abrazo en todo el rostro Cyclicy con la triple baja Termina por fin Vamos a mantenerlos tranquilitos Aquí en el ángulo Terminan por llegar los shockdarts Pero no terminan por generar Ningún tipo de presión Llegan los otros dos Van Y ya termina por abrir la ronda Para la escuadra de Border Monster Se prende la definitiva Se prende la espera Eso podría ser crucial Quiere buscar Se prende también la foto Van a tratar de asegurar Este sitio A como de lugar Pero Riven Tranquilito Bueno, bueno Se encuentra Se lleva la segunda Nolan Se mantiene El 3 para 2 David Para el espíritu Nolan Con la doble baja Y ya solo queda Davis Lo vieron Perfectamente en la zona de pantallas Final definitiva Tiene la tormenta de cuchillas Podría ser perfecta Podría ser crucial Y calles Que la ronda muy complicada Termina pushando con la pelito No le importa ni un comino No te olvides Por concretar la bala Lo busca, lo busca, lo busca No se conecta ni uno al otro Ahí termina final Hoy es importante asegurarlas Pero también hay que tener en cuenta Que costo Intentos con esto Tupots Uy, 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 uy Acaba de escuchar No es la resurrección Sabe que vuelve compañero Nolan confirma la primera baja Ahí está Para su equipo 4 3 En contra de 5 Nolan con la segunda Raymaker que termina por caer Hermoso Disparo a la cabeza Un tap Maravilloso Para poner la ronda a su favor Y por supuesto Spy que será plantada Ahora sí Tiene desventaja Lo espera de arriba Nolan quiere llevársela baja Davis, Davis, Davis Muy lastimado Alejo que dispara a través del humo Estaba detestado Estaba cantado Final refresh Bandicoot ahí está Lo tenemos ese presente Pero sí Clicca en las tornas 4-3 Ojo Y ahora tiene que ir Una ronda 10 económica Davis ¡Oh, y el boost Excelente! Pero Nolan Aún mejor Que le termina plantando Tremendo tiro En el rostro Con eso meramente Se mantiene El 4 para 5 Y buscar un poquito más Había sido buena La micro Por parte de Infinity Pero Nolan Con los reflejos Gatelinos On point Lo tiene Dash Lance al humo Efectivamente Da combinación Impecable Conta Foen Igual que se hizo una baja Importante Da cara Terminando cara Rainmaker Con otro Hispano a la cabeza Sobre Bandicoot Que ronda económica Que estamos viendo De repente La desventaja Es notoria Usaba la definitiva Y terminaba Por caer rápidamente ¿Cuánto ahorro? Border Monsters Que ha estado proponiendo Un ataque tranquilo Hoy El flick de Foen Lo alcanzó Ver ahí Con la brilla Apenita Si no ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Qué belleza! Por amor a Dios ¡Qué belleza! De doble tiro a la cabeza Con eso Meramente nos mantiene Y con la ventaja Los chicos de Border Monsters Podrían hacerle Una Echo Infinity Justo lo que le acaban de hacer Quieren pagarles Con la misma moneda De X Quiere tratar de dar cara ¡Oh! ¡Triple! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué manera Lo que está haciendo Este muchacho! Primeramente Nos mantiene El 4 para 2 Quiere tratar de dar cara Uno, dos Pero no Las 4 para 2 Podría ser el X ¡Podría ser el X! Solo Es que se hizo sola La rota pasada Sí, sí, la ganó ¡Uy, lindo! Sí, Bandicoot El flique ahí En contra de Cicli Le termina Volteando a la cabeza De tremenda manera Todavía se mantiene 4 para 4 Se prende la furia de cazadores En manos de Rine Que le hace dor de lluvias Que le está apuntando Muy arriba Pega la última ¡Uy, alineado! Si lo termina por pegar Excelente Nada más Genera un poquito de presión Pero no pasa a mayores Todavía se mantienen En pie los 4 Muchachos De Border Monsters De los 4 Fue definitivo Llegando por el Ur Están llegando 3 Por la zona de Snowman Uno por sitio Un poquito complicado Llegar a resucitar Los Bugs Que le ha prometido Tremendo tirasco Ya termina por resucitar A Cicli Que trata de dar cara Es el 4 para 3 3 para 3 Lucius puede ser Para cualquiera Cuidado con los venenos Están muy bien posicionados Cae el shock De Arca en los lineups Efectivos Para que no puedan desactivar Cae el tío Y conecta Davis que se encorran Por los aires Se repusiona no más Ario con que da cara Se lleva uno Abre todo el pick Era muy peligroso Mantiene con la mira Davis que confirma La baja con la operator Tiene que dar cara Davis que ya lo tiene tiempo No lo va a usar Para rirte Y lo está usando Para frenar un poco La entrada Se prende a la definitiva En manos de Tupos Que molesto Pero alejo Que te voy a confirmar Una baja Hay definitiva En manos de Nolan Hay definitiva En manos de Miles Ya terminan por utilizar La base Que regresa De tres a los muertos Teorica Que te voy a confirmar Otra baja Teorica Finalmente termina Por caer Es el 3 para 4 No hay definitivas En manos de los chicos De Infinity Todavía está la fosa Vípera Y la emperatriz De Nolan Así que esto Se ve muy complicado Para Infinity Tienen que tratar De hacer nuestra última ronda No hay otra Aquí no sirve nada Guardar Van a tratar de dar cara Alejo un poquito De shuteo Está llegando Desde la retaguardia Sigle Que podría llegar A ser magia A ver si 0-50 No lo han visto No lo han visto No lo han visto De Debe a confirmar una Quiere buscar un poquito más Sigle Que encuentra la doble Debe ser el 2 para 2 Nolan que termina Por llamarse otra Se reposiona rápidamente Ya simplemente se mantiene El 1 que sí Encontra el 1 Se encuentra la primera Ay pero man Se tendría metiendo el tiro En todo el pecho Tiene duda alguna Para uno Buscar la ventaja Para el otro Cerrar la brecha Se mantiene De poquito Bandico Que todavía está Dentro del sitio Bandico Tiene que hacer el suelo Y ya termina Porque hay rápidamente Theory arriba Tomando un poquito Del high ground Theory que termina Metiendo tremendo Tiro a la cabeza Simplemente se mantiene El 4 para 4 La espada que finalmente Se fue plantada Para la squadra Infinity Un rush planta Se el sitio de A Termina por salir Ahora a ver Si pueden concretar la ronda Porque Rime Termina por recibir Muchísimo daño Va con su curandera Le dice Alejo Por favor curame Simplemente se mantienen Los chicos De Border Bosses Van a tratar de llegar Con el retake Ay no La quise en el suelo Puede ser crucial Así que lo termina Por confirmar El drop El drop El drop Por parte del tío Y le termina Por salir Es el 2 para 2 Podría ser para cualquiera Pero llegaron ahí No No llegaron Bien los Laino No llegaron Bien los Laino No llegaron Bien los Laino Uy no estoy Por favor de ti Jamás lo vuelvo a hacer Ronda de compras Completas para los chicos De Border Monsters Infinity Va a tener que ir Una ronda bonus Con esas espectres Una banda En manos de Cicli Escudos pesados Entonces podría llegar A darle un poquito A la vuelta Y ya terminan Por espotear Primero Davis Que quiere tratar De dar que a la Bandit Que termina Por confirmar La Día J Bandit Con cola doble Que opción La tercera Con la buena Subo te encuentra Cicli Que termina Que termina Encontrando ahí Simplemente El Crossfire Excelente Cicli Que finalmente Confirma la baja Con eso Ya se mantiene El 4 para 2 ReyMaker Cicli Los últimos restantes Complicada la ronda Para Infinity Cicli Que termina por sentar A Fiori Con eso El 2 Para 3 Está difícil La ronda Mantiene ahí Las compras Cicli Que logra Conseguir un arma Pero Así como conseguía El arma Termina por caer Finalmente Esto depende De ReyMaker Tiene que buscar Ahí Hacer la danza De la lluvia Si es que Quiere asegurar Esta ronda Está difícil Casi que rodeado En estos momentos La cara Está detectado No puede recuperarse 31 de vida Literalmente Una bala En estos momentos No la latina A la izquierda Todavía no sabe Piensa que está Un poquito más atrás Pero ReyMaker Empieza a comer El terreno Por si Que termina Pues poniendo este Orbe de barrera Para pelear El Orbe de definitiva Lo termina por tomar Pero bueno Recibe un poquito De daño A cambio Ya termina De hecho Porque a él Ahí al final Lo terminaron Por pushar Simplemente se mantiene Bandicoot Con un poquito El high ground La ventaja De la altura A ver si le termina Por salir Ventajoso Quiere tratar De comer terreno Foen Ya se metió Dentro del túnel Dentro de la zona media De Ori Que termina por centrar Lejos Con eso El 4 para 3 Vienen los shock darts Vienen los darts Elísticos Dola Trabaja Y ya se quedan dos J-Foen Ray-Maker Los últimos restantes Para Infinity Tratando de asegurar La ronda Foen Que termina por llevar Una baja Tiene que reposicionarse Pero para donde Para donde No puede ir Con eso Ray-Maker Contra el universo El problema El problema Amigo mío Es que está Del otro lado Del muro Va a terminar Por shootar Pero va a terminar Por perder Por derrota Una ronda J-Foen Que empieza a recibir daño Caen los shock darts Que son bastante buenos Empieza a adelantar De un momento Parcial cara Para la izquierda Para la derecha Bueno caen por supuesto La fosa vípera Dibby que confirma la baja Con la tormenta de cuchillas Y fijate ahí en el pixel En ese pequeño pixel De side Pueden plantar la spike Aprovechan el muro Las definitivas Retake Que puede estar difícil Para la bordo Puede estar complicado Para cualquiera De los dos Baez Que ya termina por sentar A Deiris Con eso se mantiene Cuatro para cuatro Tiene los line Podría llegar a ser crucial Zickling en estos momentos Termina por hacerse Para atrás Foen Una baja Alejo con la otra Nolan y Baez Los últimos restantes Nolan que termina por prender La emberatriz A ver si la termina De sacarle provecho A Alejo Deberá con la triple A Hablando un poco del ángulo Adelantando Hay dos jugadores Que fue cruzado Puede ser complicado Buscar cara Falta Se lo acompaña Se confirma la primera baja No logró reposicionarse a tiempo Ahí está Efectivamente lo que te mencionaba La posibilidad del refrag Tupoz que está del otro lado Dispara A través de la cortina tóxica Pero no lo encuentra Empieza a dar cara Cerquita Izquierda derecha ¿Por dónde estarás? Ojo de Davis Empieza a comer No tiene ni idea dónde está No tiene ni idea dónde está Ay 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 El timing Aquí en de los dos Se reposiciona para atrás Lo tiene Lo encuentra Tupoz Pero no Davis Gana el enfrentamiento Al final Doble baja en estos momentos Para Infinity Y cae por supuesto La resurrección Acá no pasó nada Bueno Tal vez sí Tal vez sí Pasan Las habilidades De ese Saba Pasan las habilidades De Fidior Y Raymaker Que confirma la baja Dos en contra de cuatro Ronda muy difícil Para Border Monsters Nuevamente Infinity Que quiere buscar el empate Cicli Muy tranquilo Lurkeando Ya lo conocemos Así que Uso 3 Esto lo escuchó Se escucha correr por supuesto Cae el shocker Pero la spike ha sido plantada En el orbe de barrera En el orbe de barrera Intentan defender como pueden Cae De Acer Operator Mientras que en sitio de B Va a estar la fosa vípera De la Viper Para cubrir la zona principal Se va a hacer una estrategia Bastante buena Por parte de Border Dividir ahí un poquito Las fuerzas Les podría salir bastante bien Podrían buscar el 10 a 10 Y ya comienza con el pie derecho Nolan Va Termina por confirmar las bajas Se prende la definitiva En manos de Raymaker No termina por confirmar Absolutamente nada No le pega a nadie Con eso Ojito Porque Alejo Estaba tratando de comer Terreno muy solito Y en la zona de la flota vípera Termina porque a él Y ahora el control absoluto De la spike Lo tiene Border Monsters Raymaker Que va a seguir los pasos De su compañero A ver si no termina por spotearlo La buena es como tengo Entra Raymaker Le termina ganando el enfrentamiento Pero hay alguien más Hay alguien más Raynolan Que lo termina por sentar Baby se potea el universo Ya va Empieza a adelantar Bien osado Bien agresivo Aprovecha el veneno De su compañero Mira Mira Se lleva la vaca Tupos que adelantaba Se lleva Ojo con esto Border Monster Quiso proponer Una defensa más agresiva Y no le salió Para nada Tres en contra de cuatro Situaciones de ventaja Para Border Monster Tienen que jugar un retake Muy complicado Malex City lurkeando Ojo Es muy bueno el timing Es muy bueno el timing Lo encuentra Y finalmente confirma La baja Ahí está Y que ronda Se complicó muchísimo Border Monster Porque debe jugar Más agresivo Dos en contra de cuatro Van a buscar el retake Aparentemente Si lo tienen Total Es que le deberían Metiendo ahí El tío Creo que fue las patitas Primero Se mantiene El cuatro para uno Va Es en contra del universo Tratado de segurar La ronda Le tiran shock darts Le tiran de todo Va Es que dice Corre Corre Porque así me van a agarrar El detalle Es que mira nada más Que eres Estas mirándolo Su cocina Hola Adi Y al salir mal Quedás muy expuesto Siendo el equipo defensor Defender con tres jugadores En contra de cuatro o cinco Ya te deja muy mal parado Es una ronda un poco extraña Vemos la economía Bastante lastimada Hay una espectra Hay una sheriff No son las compras completas De todos De todas formas Ojo a Baez Ay no lo vieron No lo vieron a Baez No se lleva la baja Con esto adelanta Lo tenían encontrado J4 Se quiere llevar la baja Pero pierde El enfrentamiento Cuatro en contra de cuatro Qué lástima Que no se llevó La baja de Davis Podrías decir Davis Escondido Escondido Ay el trigger discipline Finalmente se lo lleva Lo pensó Por un segundo Lo pensó Para mí dijo Hay cuchillo No hay cuchillo Espero que venga otro jugador No mejor lo mato rápidamente No lo hagamos sufrir Dos en contra de cuatro Y esto me preocupa Malek Me preocupa muchísimo Viste que está muy difícil Viste que tiene que hacer Con Operator Bandicoot Que logra descontar Importante Sirve Mermar la economía Pero el problema Es que Infinity Viene con buena economía No tiene El refrag sobre ideal Entonces uno Un jugador de cada equipo De hecho los dos portadores De la Operator Salvan los francotiradores Pero que problema Porque ahora Border Monster Lo que te mencionaba A ver Quiero ver La economía Pero lo agarra Davis Ahí en el peor momento posible ¿No? Tiene que refugiar Hoy Davis Que lo agarra Jugando a los patos Theory Que debería por encontrar La baja El rifle 4 para 4 Ahí Emperatriz Para tratar de cerrar La ronda Se prende En el peor atriz Ray Bick Que se lleva uno Tío Y que se llevaba el otro No te puedo creer Se intercambiaron entre ellos Alejo Que debería poder resucitar A Davis Viene la de Infinity Valajosa Vípera Por parte de Siki Creo que va a ser Una rotación De Infinity Efectivamente Si Va a poder resucitar A Bandy Trata de hacer Un poquito de shuteo No termina por concretar Se prende la de Infinity Va en manos de Bandy Para tratar de salvar La ronda Este 4 para 4 Igual para igual Los chingos de Ford Terminan por leer Bien la jugada Van a irse 2 Para el sitio de B Se mantienen todavía 2 en el sitio de A Va a tener la ventaja Numérica De los chicos de Infinity En este intento de Plant Ya termina por escuchar Van a abrir la rotación En cualquier momento Roperito Roperito Retratando de Cuidar el ángulo De cubrir la mira De cubrir la zona Pero no encuentran nada De momento Y Border Monster Ya necesita actuar Es a todo o nada Infinity está una ronda De ganar este primer mapa Es la selección De Border Monster Complicada Van a irse De la entrada Contra con definitiva Se ven las cabezas Nolan que confirma Navaja Importante Deja la ventaja Numérica para su equipo Da acá la Van a irse Para no conectar a las navajas Termina haciéndole RIPRA Cuidado con eso Alejo Intratable Alejo Buenas Complicado Zickling Aparece por detrás Zickling Cae la navaja Con el Pero lo tenemos igual Cae ahí la segunda Nanoplaga Zickling Me parece Zickling Que empieza a desactivar El juego con esto Alejo Que confirma la baja Jota Fuen Que se lleva una gracias A la granada de fragmentación No los quieren dejar desactivar Nolan que adelantaba Pero había un jugador en el humo Se complica muchísimo Tupos con la doble baja Importantísimo Creo que tenemos un 2 En contra de 2 Efectivamente Difícil Quieren defender de ventana Pero tienen que desactivar No ha logrado hacer Ni la mitad Nolan a una bala Muy lastimado De económica por parte De Border Monster Y nos quedamos con el Highlight El capitán Navaja Haciendo acuchillado Creo que por primera vez No lo habíamos visto Estaba tranquilito Saltando Todo No se aburre No se aburre para nada Y ahora si el Highlight Lo prepara A ver Para donde llega Va a llegar creo que Perfectamente en la entrada Baez Termina por ejemplo Alba Termina por generarle Cientillo Fuen Que te viva con la baja Baez Con la doble 2 para 3 Con los 12 de vida Que le queda a Davis Prácticamente la ronda Que está casi para el Escuadra de Border Monster En fin Que va a tratar de jugarla Pues muy complicado Fuen Que es el único que tiene vida Davis Totalmente está un soplido Y va a terminar por caer Van de contra la izquierda Les ha llegado el otro por la derecha Termina por caer No te creo Excelente Lo que te viva por proponer Nuevamente es el 12 contra 1 Baez Contra el universo Tratando de hacerse La cuádruple baja Ya lleva 2 en esta ronda Está estiqueando Está estiqueando Mira Toma un poquito de altura Termina por dar terreno Termina por ganar Un poquito de información ¡No hagas tiempo! Plantearse un poquito Para el sitio de C En donde hay 3 enemigos 3 enemigos Lucius A ver Que te viva por hacer El Luma ahí Muy bien posicionado Ahí por parte de Alejo Ojo con esto Por el ángulo sigue siendo bueno Tiene visión Continuación Lo vio, lo vio, lo vio Dispara Ahí nos conectó Saltó justito Debi saltaba Es que va a la bala Del milagro Baez que intenta dar cara Pero J.Foen Se lo esperaba Estaba cara en el ángulo Y confirma la baja Atentos con esto Ventaja numérica Para Infinity Una vez más Plantando Conquistando el ciclo Es el Remaker Haciendo mucho daño Pero termina por caer Finalmente Fiddle Que confirma La baja 4 Contra el 4 Pareja hasta la ronda Intenta dar cara Pero J.Foen Gana el enfrentamiento Bandicoot Termina por caer Ya no hay Operator Con la triple baja En esta ronda Intenta hacer más Pero J.Foen Quedaba cara J.Foen 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 Con la cuádruple Van a irse Derechito para C.Foen Y yo en la rotación De todo el mapa Atento con esto Está Bandicoot esperando Saca la vibra baja Pero Cicli lurkeando Ahí no conectaban las balas Se lo van a esconder Atrás del muro De la Astra Bien impresionante Esta Dicina Astral Tiene poco tiempo Igual 12 segundos Para entrar al City Para plantar Está difícil Finalmente termina colando Está Bandicoot Lo tiene Pero sorprende Remaker Para su espalda Teoría en el ángulo Tiene doble baja Para él Más baja Depende de Davis Que logra plantar La spike Pero tiene que seguir peleando Le van a dar cara A todos Todos Absolutamente Todos Bordermot Que osado Osado como adelanta Uy es buenísimo Bandicoot Le termina saliendo Excelente Para B Van a hacer el planting rápido Está esperando Davis con Operator A ver si se anima a dar cara Bandicoot del otro lado También haciendo exactamente lo mismo J.Foen Que se queda clavado Dice de acá no me muevo De acá no me quiero mover Con tensión atacante Ahí en manos de Cicli Para ganar un poquito más Tiene la cara Finalmente Y a la definitiva Pero no sorprende Lo agarra mal parado Bandicoot Termina por caer J.Foen Le sale excelente Pero Tiori También dando cara 3 en contra de 3 Davis en 10 de vida A una bana Medio pixel de bala Intenta dar cara Dispara con Operator Confirma la baja Pero salen Salen apuntando J.Foen Que cae Y a la definitiva Lo pueden revivir Pero está difícil Cicli confirma una baja más Es un 1 en contra de 1 Cicli en 10 de vida Cicli en 10 de vida Esperando Era un fake Era un fake Termina por matar Pero no le va a dar El tiempo Vale No le va a dar El tiempo Para llegar Ahí con la definitiva Hacia la zona de cielo Quiere tratar de dar cara Pero Bandicoot Muy atento Termina por matarlo La escuadra de borde De monstros Que ya tiene un poquito La ventaja Pero mira Nada más que está llegando Nola por encontrar Termina por encontrar La doble baja Quiere buscar un poquito más 3D que en el último restante Un contra el universo Tratado de salvar la ronda Pero Nolan con la triste Excelente Por parte del muchacho Pero ha sido una ronda Excelente Ojo que no detectaban A Nolan Que está escondido En el rincón Lo vieron Lo vieron Da cara Ay Porque ha holdeado Ese sitio Como si no hubiera Un mañana Si click ya Se termina por colar Como siempre Encuentra la primera Pero Bandicoot Que encuentra la baja De tratar de reputicionarse Ya lo termina por ver Bandicoot con la doble Bandicoot por 3 A ver La quiere buscar La quiere buscar Está muerto Nada más Va a hacer Shufo Lego Por parte de Rainmaker Que se viene haciendo excelente 2 para 3 La escuadra de borde De monstros Con 1 menos Tienen que jugar desde larga Los chicos de Infinity Y efectivamente Rainmaker No tiene choque No tiene nada Pero va a jugar Desde las lejanías Border Monsters Necesita llevarse esta ronda Cae el manto oscuro Entonces ahí en garage Para bloquear la visión Bloquear la información Dispara un poquito Shutea a ver si encuentra alguien Están ahí Alejo no sabe que están ahí Pero dispara por las dudas Pasan muy cerquita La bala De hecho caen las estrellas La de conseguir información Sale dando cara Se echó a la primera Quería llevarse al segundo Pero no se pudo Rainmaker Aparece finalmente de larga Los rondas A la larga No lo pueden asegurar No lo pueden llevar Y eso es un problema Así que Border Monster Está obligado A llevarse a estas rondas Ya necesitan Si o si Para al menos Tener más chances Si justamente Para tener un poquito Más de chances En esa segunda mitad Un 10 a 2 Definitivamente Sería un resultado Muy subóctimo Para los chicos De Border Monsters Que debe aportar La baja de Alejo Ya termina por matar A portador del Spike Y se reposiciona bien Las buscadoras Pero rápidamente Lo destruye Tiene la Flash en mano La termina por gastar No termina por sacar a nadie Tiene uno por dos Las puertas Uno por larga Uy Lola Que termina metido Tremendo Tirar con Zickly Se mantiene El 4 para 3 Y la ventaja Los chicos Podemos El puto Se termina por copiar No trabaja Pero ya solo se mantiene Rainmaker No te creo Rainmaker Coda doble No la del último restante Tiene que hacer Closh El 1 contra 2 Tiene Crossfire Foyd Y Rainmaker Lo saben Saben que viene por la zona de larga Foyd Que termina Porque hay Rainmaker Que no quiere dar cara Rainmaker Como no El espectre Hay escudos ligeros Por parte de Baez Rainmaker Que recopila la información Van a buscar El planting El planting de medio Ojo con esto Da cara Bandico Tiene la tormenta Cuchilla Se lleva la baja Davis Que termina por caer No se puede defender Vuelo una vez más Quiere llevarse otra Pero J.Foen Le pone un final Entonces Cae por supuesto Uy Buena grana de fragmentación Theory La fue excelente No solo consigue la baja De Zickly Sino que además Destruye la contención Atacante Baja importantísima Para Borda Hermosa En estos momentos La entrada para garage Esquiva el desecho Está esperando En este sector De reposición Así tiene que esconder Le van a dar cara Le van a dar cara Recargaba Pero no alcanzaba el tiempo El timing no era el mejor 3 contra 2 Todavía Está ganable Rainmaker Contra el mundo No se fudo Intentaba correr Termina por conseguir Por el momento Infinity que va a jugar Al Rite De lleno Termina siguiendo un poco Este site Hay dos jugadores en cielo Tenemos a Zickly y a Davis Intentando dar cara De a poquito Pero empiezan ahí A programar De alguna forma No se posicionan Para el post plan Cae el humo Manto oscuro Para evitar la información De los jugadores Que están en corta Dolan que se mantiene adentro Tu post es exactamente lo mismo Cae la torrecita Fiori Ahí calculando un poco Con la gran fragmentación Saberanza Davis Lo termina muy mal parado El fuego cruzado Que era excelente Está en cielo Pero los quieren comer De a poquito Fiori Triple baja Para Infinity En estos momentos Ronda difícil Para Border Monster Pero aún así El tiene Uy Presencia detectada Ahí de Zickly Obviamente no saben Vienen donde se encuentra Podrían pensar Y Fog Que también va a llegar En la reta guardia Encuentra la primera Tira la flash Mantiene ojito Con el urquillo Que puede ser excelente Por parte de la escuela Difícil Ay Davis No Que termina picando El botón equivocado Se da para frente Termina por pegarse Con una pared Llamada Bandicoot Simplemente se mantiene El 4 para 3 Podrían ser para cualquiera Pero los chicos de Border Monster Que se le está terminando El tiempo 36 segundos restantes La Spike Está tirada de la zona media Rey Maker Que termina por confirmarla No la Bandicoot Que tiene que hacer más Que tiene que hacer más Que en estos momentos Pero Rey Maker Ya el momento del Ritek Todavía se mantiene Alejo Que está ahí En la zona de ventana No le han dado cara No lo han terminado Por ver Va a esperar Que el humo se quite A ver que terminará Teniendo los reflejos Más rápidos Del viejo este Zickle Que deberá confirmar La baja Rey Maker Se lleva al otro Rey Maker Se mantiene Mira nada Sigan aquí Sigan aquí Rey Maker Con la doble Simplemente quedan Dos de los jugadores De por debajo Pero no la libera Es que terminan dejando Igual Igual Miran por destruir Va a poder plantarle Spike Le está llegando Con la red Guardia Nolan Zickle Que lo termina por escuchar Zickle Que encuentra a la baja Y así queda Va a decir Con el nivel Se encuentra el primero Proceso de la red Guardia Foden Que le termina plantando El tiro Toda la espalda 11 a 5 Marcara de a poquito Tiene el operator Cae el humo Cae el humo Dispara No dispara Todavía se contiene Avanzan de a poquito Quieren comer el sector De corta Pero Wow No le acabe Meter un tío Adivis Que ni yo me lo creo No puedo creer El tiro que acaba de conectar J-Foden que adelanta Lo tiene el humo Literalmente al lado No lo ven A bandicoot Confirma trabaja Ojo con Poder Monster Porque la partida se mantiene Entran para el sitio Está detectado Alejo Pero aún así Confirma la baja Sigue peleando Fiori Finalmente confirma esta Dos en contra de tres Difícil lo más Tiene que jugar al Rift Infinity Ojo con Fiori Detectado por el huevo dron Pensé que le iba a querer comer Pero No será así Se devuelve para el site Y a jugar Nomás al juego cruzado Simplemente a jugar A Crossfire Se acerca a Rimmick El que está en el suelo Fiori Que lo termina por Rimmick Y si Termina Ay les va a salir mal Les va a salir mal Tiene la derecha Está Remaker Está Remaker Sale Ando Karakon Confirma la baja Tres jugadores contenidos Doble baja en este momento Para Border Monster Pero la ronda está igual Igual Tres en contra de tres Maez Junto a tiempo Confirma una baja Bandicoot Con la Sheriff Intenta hacer lo que puede Y quedan en unos en contra de dos Adelantan de a poquito J-Fuen que se reflexiona Viene para atrás Tiene que esperar a Zickly Zickly está un poco lejos Todavía prepara la cuchilla Ahí está los lineups Apunta a ver si logra detectar Algunos de los jugadores En este sector Y por qué no suprimirlo También hacerle el juego Un poquito más difícil Bandicoot Marcando Para larga Vienen Ahí está de a poquito Dan cara Están en corta Están en larga Defendiendo por las espaldas No saben por dónde están todavía Se ponen nerviosos Lo encuentran Lo encuentran No es Riz Zickly Confirma la baja Le vio el ombro Bandicoot Mira por contusionar Mira nada más No sabía ni siquiera Que eso era posible Zickly que se va a tirar Y quiere tratar de dar cara Pero no termina por encontrar nada No termina por matar No termina por que tienes que dar Preparan la flash De vuelta Tapar a uno de los conteneros Creo que fue JPN Que termina por ser contenido Zickly que ya termina por acabar Con la vida de Alejo Se va a tirar Le sigo para tres Podrán ser para cualquiera Llega los dados eléctricos No termina por generar presión Nano Enjambres Que terminarán ganando Un poquito de tiempo Para la escuadra De Volker Monser Con tres jugadores Tiene que tratar de hacer El retake Con Operator Le importa un comino Tiene operator Y termina por abrir Zickly que termina por encontrar Alejo Que termina por encontrar una Tiene que fallar el ángulo No Que termina por confirmar Rainmaker Que no termina con nadie Zickly David Los últimos restantes Zickly llegando por la retaguardia Por las horas de reaparición De defensores Termina por encontrar Una linda cabecita Logra matar al portador Del Spike Ponle el nano enjambre Para generar Pues bueno La presión Oye Va a gastar la definitiva De uno No te quedo David que te viene en el suelo Ya se mantiene Prendió la definitiva Si la gastó Si la gastó Va a tratar de buscar la cabeza Pero Muchísimo Duele Porque es una herramienta Muy importante De medio El alarma Ahí Pero será contenido Zickly que da cara El timing No lo acompañaba del todo Confiaba una baja Pero era la de Theory La Theory por supuesto Van a poder levantarlo Van a poder recuperarlo Acá no pasó nada No cayó ningún jugador Granada de fragmentación Para evitar el avance Y se mantienen Por supuesto El problema es que claro 3 en contra de 5 Ya no por mucho 2 en contra de 5 Descuenta Baez Desde medio Y va rotando Porque aprovecha por supuesto Border Monster Para irse para No tiene la menor idea Está llegando Fuen Por la zona de larga Bueno Que estaba llegando Estaba llegando por la zona de larga Simplemente va a dar cara Rainmaker Que hay uno en ventana No lo termina por spotear Va a encontrarse con Tupac Eso sí que sí Ya lo termina por ver Hola buenos ¿Cómo te encuentras? El de ventana El de ventana Rain Rain El de ventana El de ventana Y con eso Pues nos vamos a punto de partida Buscando El treceavo punto En la escuadra El cazador Cuentan con la tormenta Cuchillas Ojo empieza a dar cara Pero Uy Tupac le salva la vida A su compañero Quería adelantar Zickly Y es un jugador menos Esto complica Aún más La ronda para el infinito Border Monster quiere buscar Llevarnos al tercer mapa Complicado con esto Cae la granada de fragmentación Justo a tiempo No te puedo creer La furia cazador que con ahí estaba Hacía muchísimo daño Pero los tíos Y confirma una baja Alejo Haciendo exactamente lo mismo Paez con otra Dos en contra de tres J-Poen que logran llevarse varias bajas Dos en contra de dos Terminan comiendo el sitio Comen el sitio No puede ver nada Por el manto oscuro Baila Y la visión Viene el muro Podicionado para adelantar De forma agresiva Pero estaba Zickly Esperando en el ángulo Lo consigue Está detrás de la cortina Ahí Le va por arriba Le va por arriba Pero no puede arribar a Zickly Se complicaba un poquito Zickly se lleva dos Antes de caer Importantísima Sable baja Remaker Del otro lado del muro Ubicación revelada Ojo con esto Lanza ahí el pajarito Logra llegar a sus rivales Tres en contra de cuatro Tufos muy lastimados Empiezan a disparar Algo que se complica Theory quedan en el enfrentamiento J-Poen haciendo mucho daño Y se lleva un jugador Theory Y Nolan en contra de tres jugadores Termina por caer uno Y Davis Cierra la ronda Mía porque ganaban la ronda de pistols Dispara un poquito Pero en cuenta Nolan Que sale dando cara Hace muchísimo daño Pero no va a caer J-Foen sobrevive Y gana el enfrentamiento Alisco que sigue mantiendo Sin ese señor Pero se empieza a comer Ay que le huele Literalmente enfrente Nosco Disparaba se llevaba la baja Y adelantaba nomás Hasta salir el intercambio Davis que sale dando cara Se lo encuentra Ahí en todo el estilo Que estaba comer Para el siguiente Remaker 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 Que lo termina Termina por conectar En contra de absolutamente nadie Y con eso Meramente se mantiene 5 para 5 Ojito Porque J-Foen Se va a comer terreno Se va a encontrar Hola buenas ¿Cómo te encuentras? Pero Fiori Quiere terminar plantando Tremendo Tirar con el rostro No termina mandando a dormir Y el 5 para 4 Tienen esquivar Cae el destello Cae la paranoia No puede ver absolutamente nada Nolan Quintar Cara A poquito se abre Por la pirámide Nuevamente cegado Se vuelve para atrás Intenta los encuentran Pero ahora es jugar En el enfrentamiento Disparó la cabeza Bandicoot Que confirma el refrag Apunta con la pera Y todo lo tiene Uy para Pero no conectaba 5 de vida Davis tiene que escaparse Tiene que esconder Porque no puede perder este arma Es importantísimo para el Remaker Que sale dando cara Pero no puede hacer Absolutamente nada Davis y Cicli Tienen que guardar Ya no llegan Para desactivar la Spike Y tan rápidamente No pasa mayores El Tigre de esta suerte Que termina por ser Atrapado Cicli Encuentra la baja Pero Bandicoot Rápido Que lo refraguea Cicli Que encuentra la doble La triple Simplemente quedan 3 De los jugadores Vuelven los nabas 2 en contra de 3 Chicos de Bones Están atras Según en esta ronda Va a venir la fosa bípera La definitiva Por parte de la tóxica Y en un abrir Y cerrar de ojos Puede ser crucial Se va a tender La definitiva fuerza Ay pero Cicli Cicli Que no termina por confirmar Las bajas El infantil Súper bajo de vida Tiene que refugiar Pero Davis Que termina por confirmar La doble Se mantiene El 5 para 3 La escuadra de Infinity Que está a punto de ganar Esta ronda Pero todavía tienen tiempo Los chicos de Border Monster Muy pocos Tío Y que termina por confirmar Termina por Logra derribar Al portador de la Spike Finalmente Y con eso la pueden defender Para medio Dice bueno Este sector está cubierto Puedo dar cara en medio A ver si encontramos Información Estella ahí Efectivamente Le metió 48 Lo dejó en 48 De vida mejor dicho Alejo Que termina por confirmar La baja Pero va a ver Que lo refraguea No en el momento Inadecuado Fue el que termina Por voltear Pero estaba muy atento Rey Becker Para hacer el refrag Con un poquito a altura Saben que tiene uno abajo Saben que tiene otro a la izquierda Complicada la situación Cicli Que viene desde su lurqueo Desde Japón Desde Narnia Para tratar de asegurarlo Cubriendo ahí Con el Operator Termina por confirmar Una No termina por matarlo No te creo Rey Becker Que no confirma la baja Tiene que matar a Baez Antes de que llegue Bandicoot Al ángulo Al ángulo Ventajoso No lo termina por ver Baez está del otro lado Lo ven a buscar Quiere quitar el Operator Tiro a la cabeza Pero va Vividiva J.Foy En David Que cuenta con las propias Marshall En manos de David Hay tiros que no termina Por conectar Pero Bandicoot Si que lo hace Baja J.Foy Que no termina por encontrar La baja En theory Y con eso lo deja De 4 para 4 Podría ser para cualquiera Que tiene la ventaja Absoluta Dentro de la ronda Dentro del armamento Fue en que no termina Por pegar Lo mismo para Baez Se mantiene Bailan un poquito J.Foy Que le termina por Agar al bailecito Termina por tener Un poquito más de estamina Por eso Veramente las patidas Que le termina por Fuscular Foy Que termina por Revivir al Rainmaker Pero de todas maneras Se vuelve a morir Pobre Rainmaker Bandicoot Tiro a buscar un poquito más Tiene que recargar Ya le termina Por tratar de dar cara Alejo Que se mantiene Desde la zona de dobles fuerzas Supongo que está en el suelo Es Bandicoot En contra del universo Bandicoot 4 Quiere buscarla Aquí Bandicoot Parece que no Parece que no Se han detectado Ahí le vio la cabecita Disparaba Pero no conectaba Tiro que empieza a dar cara Pero ahí está J.Foy De las espaldas Se los come Busca Bandicoot Con Operator Quiere dar cara Doble baja Triple Ya cuádruple Para el infinito Ronda que la hace Ver fácil Malek Quiere tratar de shutear No termina por conectar Tiene que acercarse Se mantiene Todavía en pie No sé cómo Pero lo ha logrado Tiro que ya termina Finalmente Termina con su rellado de terror Alejo Que resultó un poquito Y termina por cual Me va a dar la baja Termina por llegar De la sola de dobles puertas Tupont Que termina por encontrar Una baja Quiere buscar la segunda Pero Davis Que lo termina por sentar Tres encontrar Dos Tres encontrar Uno Bandicoot Con Torbeta De cuchilla Se encuentra el universo A ver si lo termina Por lograr No lo han visto No saben En dónde está Se está colando Cuál es Dentro del marcador Podría ser el empate Podría ser la ventaja Para los chicos de Infinity Ay no En donde te sentaste Termina por encontrarlo Bandicoot Que lo remite Nadie Le estaba cubriendo el flank Primeramente se mantiene El 4 para 5 Viene a la furia del cazador En manos del Fiori No tendrá por contactar En contra Absolutamente nadie Todavía vienen los muchachos Se preparan Infinity Que va a tener que hacer Una labor de rating Complicada Con uno menos Pero de izquierdo Te viene dejando De igual para igual Lo encontraba justito Ahí no la han logrado Arribar al perrito Lo encontraba Justo a tiempo Se vienen los pájaros Igual para buscarse Ahora los jugadores Cíclico adelanta Pero hay muchos disparos A través del humo Ahí lo puede ver Busca el shoulder pick Se pueden encontrar las caras Complicado con esto La cámara Ojo con eso La cara a Tupos Confirma la primera baja Logra activar el disparo El operator Tupos que de la cara Se lleva a la segunda Tupos que se lleva a la triple Impecable Impresionante Buena por los aires Vaes Hora Chile Y 4 de la tarde Hora Argentina Perdón Con eso Mira mente se mantiene Y Davis Ya termina por abrir el sitio Y ya termina por entrar Y el comprensio hermano Quiere buscar la baja Vaes Termina muy bajito de vida Le llega la barra roya Le llevan de todo Pobre Baes Ya termina por caer Cíclico para 4 Y el Ritek Hermano Reborder Bord Uy Implicado Nolan Que lo sorprende por las espaldas Entonces confirma la baja Ronda de pistolas Igual a igual 4 en contra de 4 Por supuesto La espalda plantada En estos momentos Por parte de Infinity Pero Bordemoster Tiene que hacer el Ritek Todavía están llegando Y atentos con esto Raymaker por las espaldas Lo puede sorprender a Nolan En cualquier momento Bandicoot que empieza a comer Detestados los jugadores Pero esperan cuenta Que esa nada cara Theory Theory que tiene el ángulo Se lleva a la primera baja Importantísimo Nolan que confirma La otra Raymaker Que cae Sobre Cicli No ha sido en la cabeza Porque si no era baja Pero aún así En el cuerpo sirve Suma Lo pueden curar Pero le ha quitado Draft No va a terminar Por proponerlo Ojito Ojito Porque no lo encuentran Nolan Que termina por confiar Una baja El timing Que no lo acompaña No ve nadie Para refragar A Fue En estos momentos Termina por agarrar Un poquito de altura Davis Que lo termina por confirmar Que termina por arrepeter Diosito Porque Baez Sigue siendo el ancla Dentro del sitio de B Quiere tratar de encontrarnos Ya va a terminar Por dashar enfrente Baez Que se mantiene dentro De agarrar esa mandal Bueno muchas gracias Yo me quedo con ello Simplemente los chicos De Border Monsters Que van a tener que hacer Un reed Que del sitio Con una situación Pues obviamente subóptima En el término Normalmentístico Viene Bandicoot Con esa marcha El Tupot Con nada más Y nada menos Que una sheriff Preparan de poquito a poquito Se acercan Tira el smoke Para la zona de arco Viene el otro Por la zona de túnel Y los chicos de Border Monsters Que creo que en estos momentos Están jugando un poco más A los exit frags Que a tratar De encontrar la baja Pero no es cierto Todavía está presionando Ahora si Baez Ya termina por entrar Alejo Que termina por confirmar La primera baja En contra de Tupot Oquito con Baez Oquito con Baez Que ya esté en el suelo Davis Si es que terminan Por llegar a esa final Se acercan de poquito a poquito Quieren tratar de asegurarlo Pero chicos Los muchachos Aquí se preparan Se mantienen Simplemente Davis Justo detrás De la multa Pero Tupot Que cuenta doble No es cierto Que termina por contrarlo Pero Bandicoot Rápido Que lo refrajea Por eso Veramente La ronda está a punto De irse para las manos De Border Monsters Ese Ciclicota del Universo Uno contra tres Un clutch complicado Porque el Spike Tiene en su poderío Tiene que reposicionar Si ya no termina por escuchar Ciclicota la primera Tiene que hacer un 180 Pero Bandico Que lo termina para reposicionarse Para ponerse justo a protección Nolan Que termina por encontrar Una baja De ese 4 para 4 Pero ojito con Tion Y que termina por encontrar Desde la zona trasera Rey Becker Que termina dejando de 3 para 3 Podría ser todavía para cualquiera Porque Ciclicota Que el experto Está tratando de llegar Por la zona media El detalle es que se va a encontrar Con Tion En cualquier momento Tupot Que lo termina por arremeter Ese 3 para 2 Tavis Rey Becker Las últimas esperanzas De la escuadra Infinity Para tratar de asegurar la ronda No terminan por conectar Tiene que reposicionarse Tormenta y Chies Tampoco está encontrando Tupot Que encuentra la baja Tupot se mantiene Rey Becker Uno Rey Becker Que tiene que hacer Es 8 para 6 A ver si no termina por lugar 4 5 Rey Becker Ya terminan por venir Las buscadoras Terminan por ser activadas Ya quieren tratar De encontrar las bajas Terminan por encontrar la primera Tavis se lleva a uno Pero Tupot rápidamente Que lo termina por refragar Ese 4 para 4 Los chicos de Rey Becker Que terminan por tomar El control del sitio Para poder plantar Se prende la furia Del cazador hermanos de Theory Quiere tratar de frenar Un poquito el plan De todas maneras Le va a dar tiempo suficiente Y le presiona Nada más a J.Foy Que no termina volteando A la derecha No termina volteando A la derecha No termina volteando A la derecha Va a plantar Por encontrar la baja Nolan y otra vez Rey Becker Y Alejo Los últimos dos restantes Rey Becker Que me lo van a poner Otra vez Hacen una situación Disclosure No te puedo creer Se mantiene Todavía bien el halconcito No termina por conectar Todavía podría ser Rey Becker Que se lleva uno Ojo Que buscar es el 12 contra de 3 Podría ser para cualquiera Que se pone en un crossfire Tupot que termina por ser revivido Pero Bandicoat Bandicoat que le dice No, no Rey Ya tuviste A ver como les termina por funcionar Se preparan Un poquito Viene el orden de ralentización Van a frenar a Cicli Termina por llegar la paranoia No termina por hacer Pero Tupot que termina por encontrar El primer tiro en la cabeza Quiero buscar el segundo Pero David Le termina por ganar El enfrentamiento No te creo Ese 4 para 4 Todavía puede ser para cualquiera Nolan que termina por confirmar Nolan con la doble Nolan queda buscando a triple Ya no termina por ver Nolan con la triple Y ya se lo queda A lejos contra el universo Quieren hacer daño Pero no se puede Se lo quieren comer Nolan que está lastimado Pero también propone De buena manera El perrito que cae Davis va con la definitiva Confirma la baja Se quedan con la banda El importantísimo para su equipo A ver si se la lanza Algún compañero Porque él tiene la definitiva Pero parece ser que no David se la va a mantener Cuenta todavía Y con algunas cuchillas Muy importantes El planting fue festivo Esto es muy importante Para Infinity En esta ronda económica Pero Bandicoot Vuela por los aires Deja las cosas igual Igual Lo jugó en esto Se quiere reposicionar Con la definitiva Se va lejos Se va para atrás Gana tiempo Un poco el fake Es que si Estaba encerradísimo En el sitio Preparan las utilidades Se viene por supuesto Jugar a Laina Está feado No hay nada Por culpa de la paranoia Quiere dar cara Pero se reposiciona No se va a dar Otra vez Zikli Están todos jugando en caverna Caen los venenos Caen los venenos La borde dura Pero sigue a comer Bandicoot con una Báez que da cara No se ve absolutamente nada Por culpa de los humos Vienen por aquí Ojito ahí Porque tendría por encontrar Tivis que tendría por encontrar Primera baja En contra de su dual En contra de su contraparte Bandicoot que sale el suelo Va a tomar a 5 Tiene el orden de ralentización Todavía se mantiene Nolan que tendría por confirmar A Poet Ay no va a terminar Por mochar Teórico Lo tendría por encontrar De manera excelente Tiene que buscar La segunda Se hace para atrás Tiene que tirar ahí Y simplemente La borde dura Va a ser Vida por ganar tiempo Rey Becker Que lo remete Rey Becker por dos Con eso Prende las buscadoras Para rápidamente Buscar a sus proponentes Va a terminar encontrados A los dos En la zona de reaparición De defensores Eso puede ser crucial Saben perfectamente De donde vienen Con Sheriff hermano Nolan con Vandal No hay que descartar A Nolan Porque Nolan Podría hacerse el clutch Sabemos lo bueno Que este muchacho Se acerca Rey Becker por tres Rey Becker por cuatro Rey Becker El hacedor de lluvias Que se lo hace de nuevo Punto de partida Punto y gana Para Infinity Pero bien Vienen tarde Pueden ser Debes Que deben encontrar La primera baja Se encuentran para cinco Poderes para cualquiera Todavía Se va a quitar De teoría Ahí detrás En la zona de backstage Y le manda la mano Pero todavía no te voy a poder encontrar Absolutamente nada La spike Te voy a poder ser plantada Y Lucius La ronda Todavía puede ser para cualquiera Cyclic confirma una baja Difícil para Border Monster Tienen que defender Sí o sí Tienen que hacer el retail Porque se terminó Se puede terminar Dos en contra de cinco Ronda Que puede ser impecable Para el infinito Todo depende De Tupos El último jugador Le quieren caer Por la espalda Pero el juego Es excelente